Continúa la zona de convergencia intertropical muy activa y posicionada sobre Costa Rica, lo cual aunado condiciones locales como el calentamiento matutino y el ingreso de brisas marinas, favorecen eventos lluviosos, los más fuertes durante las primeras horas de la noche. En el periodo vespertino se han registrado aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en el Pacífico Sur. Los montos máximos registrados por las estaciones del Instituto Meteorológico Nacional hasta el momento son de 30 milímetros en dos horas. Se prevé que siguen en aumento las lluvias y aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en regiones del Pacífico. Estimaciones de precipitación de 30 a 60 milímetros, posibles montos superiores de forma localizada. Se mantienen elevados niveles de saturación de suelos en el Pacífico Sur, por lo que se aconseja especial atención.